Hola a todos y a todas, yo soy Paula Cabaleiro, bienvenidos un día más al canal de YouTube de Timejust. Hoy estamos con María Morales, actriz nominada a los Goya en 2014, que ahora mismo está en Escenario Cero, una nueva serie de HBO que se estrenó a principios de septiembre de este año y también va a presentar, está presentando ahora la obra de teatro del incuestente Eva, de la que vamos a hablar un poquito, así que bueno, ¿qué tal estás María? Bienvenida. Bien hallada, Paula, encantada, estoy bien, estoy bien, a pesar de toda la que está cayendo. Ya, bueno pues mi primera pregunta va respecto a la situación que estamos viviendo ahora, que qué estabas haciendo cuando decretaron el primer estado de alarma y si trastocó alguno de tus planes. Sí, pues trastocó todo, justo estaba haciendo del incuestente Eva, que hacía una semana justo que habíamos estrenado y claro, se cerraron los teatros y se paró eso, el montaje siguiente que tenía, claro, se cayó, rodajes que tenía algunos para el verano se pospusieron, afortunadamente salió otro, este de escenario cero, que ha sido una de las sorpresas para bien de la pandemia y sí, se ha, o sea, el siguiente montaje que tenía no voy a poder hacerlo, o sea, esta cosa de luego ir cuadrando las fechas nuevas cuando se va recolocando todo, este al final no ha podido ser, pero el resto de las cosas se han salvado y bueno, y estamos ahora con del incuestente Eva otra vez. Me alegro mucho de que se pueda seguir trabajando porque así, bueno, pues por lo menos el ánimo lo mantiene un poco. Sí, es que también, bueno, también me parece que tiene cierta lógica que continúe la vida con la medida de precaución que haya que tener, pero que no, que si justamente hacemos todo, toda esta campaña de precauciones para poder vivir, no podemos dejar de vivir, porque sería, sería muy lógico. Totalmente. Bueno, pues me gustaría hablar un poco sobre tus inicios en la interpretación. ¿Cómo empezó tu carrera interpretativa? Empezó, la carrera profesional empezó en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, aunque siempre había hecho teatro en coles y en el instituto, siempre, siempre, en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, que es de donde yo soy, donde en principio quería quedarme, yo no quería ser de estas actrices que se vienen a Madrid porque todo el mundo se viene a Madrid y esto no puede ser. Entonces me resistí un poco, es verdad que luego aquí hice un curso de verano en el laboratorio teatral William Clayton y me enamoré y dije, pero esto me abre a mí un mundo, me vengo para acá y me vine y a pesar de que pensé, solo me quiero venir a estudiar, yo luego quiero terminar allí, pero no ha sido así. Entonces mis inicios fueron, esto, la pública, la ESAD, que me parece que fue casualidad que yo hiciera primero la escuela pública y luego el laboratorio, pero sentía mientras estaba en el laboratorio que es un método específico de interpretación, es una escuela específica y las escuelas de arte dramático son generales, das dramaturgia, historia, canto, no sé, esgrima, acrobacia, interpretación, un montón de cosas. Me parece que es un acierto hacer algo que te ponga en el global de la profesión y luego especificarte en algo, igual que si alguien quiere ser actor de doblaje o especialista de cine, o sea que luego hay escuelas específicas que ayudan y que se aprovechan más, me parece a mí que es así. Y yo mientras estudiaba tanto en una como en otra, siempre compaginaba con hacer animación, preparaba cosas y iba a los bares, allí donde había un tablaillo, un escenario y gente dispuesta, improvisaciones, en fiestas, siempre andaba haciendo cosas. ¿Y cómo recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Bueno, la primera de todo fue traumático, o sea, me acuerdo, tengo memoria de la guardería de subirme al escenario y quedarme callada, absolutamente callada, o sea, todo lo que había ensayado y todo lo bien que me lo pasaba, me quedé absolutamente callada. Y la segunda vez, también en la guardería, me entró un ataque de risa y no pude seguir, estaba tirada en el culo riéndome, yo creo que daba vergüenza y no pude seguir. Pero a nivel profesional recuerdo, sí, me acuerdo también perfectamente, Cleo, como un sainete, que además fue en primero de la escuela, o sea, algo bueno que tenía la escuela de Córdoba, que ahora ya no sucede tanto, es que ahora han cambiado los planes de estudios y es un poco diferente, pero cuando yo empecé, casi desde que entrabas ya, salías al escenario y con público, tenía un concierto en la escuela con la diputación, entonces había funciones de teatro, preparábamos funciones, íbamos por los pueblos y entonces era, wow, esto es, no estaba cobrando por ello, pero es lo más cercano a lo profesional y me recuerdo con mucho susto, muchísima excitación, pero mucho susto, mucho susto pensando, oh Dios mío, qué hago con las manos. Madre mía, pues sinceramente, qué memoria que te acuerdes de subirte a un escenario con la guardería, eso es pasión por el teatro de que empieces ya en la guardería y que te acuerdes todavía. Y bueno, tú has hecho tanto cortometrajes como televisión y obviamente teatro, pero si tuvieras que elegir una disciplina, ¿con cuánto te quedarías? Ay, esta pregunta siempre me parece que estoy siéndole infiel a alguien si la contesto, pero también como he hecho mucho más teatro, es eso lo que más, de lo que más experiencia tengo y de lo que, en donde más he crecido yo. Entonces tengo, tengo siempre, tengo los mejores recuerdos. Entonces a medida que hago más cine o más televisión también le encuentro su magia. Pero es verdad, si yo soy honesta, a mí cuando se produce el encuentro con el público y la posibilidad de generar esta historia, cuento, llámalo como quieras, energía mágica, ritual o la cuestión de compartir el espacio con la gente que lo está viendo, esto me gusta muchísimo más. Y bueno, te iba a preguntar qué es lo que más te gusta del teatro, pero como ya me lo has respondido, te voy a preguntar qué es lo que más te gusta de la televisión. Bueno, de la televisión, el reto en sí que supone, que es como que siempre va mal de tiempo, siempre es todo, o sea, hay muy poco tiempo real para poder hacer las cosas, para poder hacer esa magia, que en teatro tiene meses de ensayo, pruebas con gente que viene a verlo, es todo, el ritual está mucho más cuidadito. Y la tele es como, es como una apuesta, o sea, tiene la adrenalina de la apuesta, hay que apostarlo todo, porque no, porque tenemos medio minuto para que esto salga, o sea, normalmente hay muy poco tiempo, no siempre, pero normalmente hay muy poco tiempo. Y es verdad que la excitación queda, que es como hacer malabares, es como un juego de riesgo. Y eso también me gusta, me gusta mucho. Interesante que me digas esto, porque esta pregunta la he hecho muchas veces y la gente me suele decir que es al revés, que la adrenalina y la rapidez la pide mucho más el teatro, porque al ser solo una función tienes como mucho más presión y no en la televisión, qué fuerte, qué guay que me digas esto. Es que yo creo que depende tanto de la experiencia del bagaje de cada uno. Claro, 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 también imagino. Sí, no lo sé, claro. Claro, igual también yo estoy ya más relajada en teatro y lo otro me pone más... Claro, también puede ser. Y bueno, ya seguimos con televisión. Has estado en series increíbles, has estado en Las chicas del cable, has estado en La línea invisible el año pasado, en Valeria, incluso en El barco también, en grandes series españolas, la historia. ¿Podrías contarme algún recuerdo con el que te quedes de ellas? Algo que te venga a la mente. Bueno, con especial cariño me acuerdo también de Clara Campoamor, del personaje de Clara Campoamor en el Ministerio del Tiempo por el homenaje, o sea, por el honor que supone eso. Luego, a ver, ¿de qué me acordaría...? O sea, La línea invisible, no solo porque es el más reciente, sino porque me parece que es uno de los más complicados, ¿sabes? A los que yo me he enfrentado, me ha sido más complicado para mí de abordar por la complejidad de la historia y el respeto que se merece, que sean personas reales y que estén envueltas en algo tan oscuro, tan problemático y con tanto prejuicio también. Entonces, pero ahí tuve la suerte de trabajar con Mariano, que es que pone el foco tanto en lo humano, que es un buen lugar donde has irse. Entonces, este ha sido uno de los más complicados y de los más complejos, pero uno de los que más he disfrutado también, porque ha sido muy de Mariano, te pones valiente o esto, no hay manera de abordarlo. Entonces, y dije, pues como yo quiero abordarlo, vamos a ponernos valientes y me ha hecho disfrutarlo muchísimo más. Pero vamos, recuerdo de, yo creo que ha sido la primera vez en mi vida que antes de un día de rodaje yo no he conseguido dormir ni dos minutos en toda la noche. Yo creo que de lo nerviosa que estaba y de lo que me impresionaba. Pero nada de nada que yo decía, pero que mañana tengo, que mañana ruedo las escenas más heavy de la peli. Como, María, duérmete, pero no puedo. Y una tormenta que había en San Sebastián también. Digo, pero esto va, ¿esto cómo es posible? Esto creo que lo voy a recordar también toda la vida. Y como te preocupaste, bueno, sí, sí, dime, dime, perdón. Y el primer día de rodaje también, que yo era una pipiola y me iba agradeciendo a todo el equipo que me faltó darle las gracias a los, a los, no sé, al señor que pone a los de los cables. Me daba lo mismo a los figurantes, ¿no? Eso también me da mucha temor. Pero qué me iba a preguntar. ¿Cómo te preparaste ese personaje tan complicado? La documentación, que en este caso era difícil porque de ella, de la madre Echevarrieta Asunción Ortiz, había muy poca información. De hecho, en los libros de los hijos no aparece el nombre de ningún familiar. O sea, era muy difícil rastrearla porque, imagino que por ser quien es, o sea, por la madre del primer etarra muerto y, o sea, que es difícil. Que seguramente hubo, hay mucho curantismo todavía, pero de aquella época más y hay algunas cosas, así como a Xavi, o sea, a los hijos, si se le has, como figuras se les ha resaltado y hay mucha más documentación, de la madre no hay casi nada. Entonces me costó, pero conseguí, conseguí cosas y documentarme era necesario. Y documentarme sobre ella y sobre el mundo vasco. Y recordar, hacer un ejercicio también, porque yo recuerdo cuando era niña, lo que se vivía, o sea, yo en Córdoba teníamos miedo al ver un coche con matrícula de otra ciudad. Había alerta en toda España por si eran etarras y cuidado con, no sé, quiénes se han mudado al quinto, pero igual es un piso franco. O sea, desde muy chiquitita yo recuerdo la posibilidad de que haya un piso franco en Córdoba. O sea, hacer un recuerdo de todo eso, también para desecharlo, porque todavía no había pasado nada. O sea, el momento en el que sucede la serie no ha pasado nada de eso. Entonces es como tener todo eso en cuenta para olvidarte y luego que también mi aporte a la historia no tiene que ver con la historia de ETA solamente. Que ahí me ayudó la investigación, que esta es una mujer que tuvo que criar soltera, o sea, soltera, viuda, porque se quedó viuda bastante joven, a cuatro hijos. Era la primera funcionaria del Ayuntamiento de Bilbao. O sea, el tipo de mujer luchadora y fuerte que, aunque está viviendo una situación difícil, sabe que tiene que seguir para adelante. Entonces, esto es gran parte y luego el resto de la preparación, aparte de la técnica que una lleva gestionando e investigando mucho tiempo, a mí me gustan estas partes que no son tan tangibles de la preparación para un personaje que tienen que ver con... O sea, yo sabía que en este personaje me tenía que poner valiente a la hora de arriesgarme en toma y que eso era importante. Esta parte de la intuición que también da consejos y eso estaba ahí muy presente. Está genial que te acordases de tu propia experiencia en Córdoba cuando eras más joven, porque seguro que te ayudó mucho a poder construir el personaje, porque aunque no tuviera mucho que ver la historia así, que hubieras vivido algo similar o que hayas vivido la época, pues seguro que te vino muy bien para el personaje también. Sí, hay algo de recordar, porque claro, ahora vivimos en un país que el miedo no está tan presente, afortunadamente, pero cuando yo era pequeña sí y se me había olvidado, pero no. O sea, había miedo por mucho, porque acabamos de salir de la dictadura, entonces estaba ETA y luego... Entonces todavía el miedo era la moneda de cambio en el comportamiento humano. Y esto era importante. Bueno, pues ahora voy a cambiar de tema. Vamos a dejar a ETA de un lado. Vamos a hablar un poco sobre el escenario cero de HBO, que podríamos decir que es una mezcla entre teatro y televisión. Es un invento rarísimo que yo no sé definir, porque en todo caso yo diría entre teatro y cine, porque además la combinación han sido los directores de teatro de las funciones con un director o una directora de cine. Entonces ha sido un experimento, pero claro, no es rodar la obra. Yo supongo que habrás visto alguna. No es rodar la obra, pero tampoco tiene una planificación de cine. O sea, lo hemos hecho en muy pocos días. Tenía que conservar... La idea también es que conserve algo teatral de cuánto más seguido se pueda rodar mejor. O sea, que no es cortar, que no es solo una labor de montaje, sino que también la experiencia de lo teatral también funcione. Entonces la verdad es que Irene y Bárbara se han inventado un formato estupendo, nuevo y maravilloso. Y que además me parece que funciona. O sea, los que... Es que están todos que dicen, pero sí, son piezas maravillosas. Ha sido un hallazgo, la verdad. Sí, has dicho antes que fue lo único bueno que sacaste del tiempo de cuarentena. ¿Cómo te surgió la oportunidad de participar en Escenario Cero? Pues fue muy rápido. O sea, primero, no es lo único bueno. Yo soy de la persona que ha sacado muchas cosas buenas. Pero sí que ha sido un beneficio muy inesperado. Porque no... O sea, es que fue como en cuestión de mes y medio o así. O sea, Pablo, nos comentó, Pablo es el director, Pablo Mesiés, que nos comentó, bueno, me están hablando Bárbara, Irene, que a lo mejor de un proyecto que tiene, que se están planteando, que alguna de las obras... Yo he pensado en todo el tiempo del mundo, de que esta posibilidad pueda ser. Y, o sea, en esta profesión los proyectos pueden tardar años en ver la luz, en hacerse y luego en que se emitan. Entonces yo pensé, pues qué maravilla, pero bueno, pues vamos a ir viendo. Ya, pues bien. Y en cuestión de un mes es, oye, que esto se ha concretado, que necesitamos fechas, cómo estáis en este día y en este día. Y además era... O sea, creo que ninguno nos lo esperábamos porque era una obra que hacía dos años que la habíamos terminado. Nos tiramos mucho tiempo de gira con esa función, fueron dos años, fue una obra muy especial para todos. Entonces era de, pero ya, ya, y está aquí. Y además, y el director de cine que trabajaba con Pablo es Carlos Marqués Marqués, que ha estado muy vinculado a las canciones. O sea, que ha sido otra de las obras que han hecho que yo iba a estar... Bueno, del mismo equipo, de estas personas que llegan al equipo, que entienden la cosa como tú. Era como todo muy mágico. Y luego nos gustó el sitio enseguida. O sea, estamos viendo localizaciones y ya fue en cuestión de un mes. Vamos a ponernos la localización es maravillosa, pero todo es bien. Hacemos pruebas de vestuario, vamos a hacer ensayos. Uy, pues ya está rodado. O sea, fue muy, muy vorágine de, bueno, de un proyecto posible a cuando se empezó a, ya tiene fecha. Entonces ya fue, bueno, vale, pues ensayo, localización, venga, pruebas, cosas, tres días de rodaje, venga, tres días de rodaje, ya está, ya lo hemos hecho. Y la verdad que ha sido un regalo maravilloso porque trabajar siempre es un regalo. Pero además que esta función se quede, esté, esté, o sea, no sé si la palabra es inmortalizada, pues no sé si a día de hoy hay algo inmortal. Pero que esté grabada, que se pueda acceder a ella y revisitar, es, no sé, es de estas justicias poéticas que a veces tiene la vida que se me calababa. Que es un gusto. A ver, podría estar ahí. Y bueno, ¿podrías contarnos a quién interpretas tú en todo el tiempo del mundo y qué tal fueron las grabaciones? Yo en todo el tiempo del mundo interpreto a Nene, que es la, o sea, la historia... ¿Cómo te lo explico esto? Puedes contarme la historia, igual te ayuda a explicar quién es tú. Claro, pero es complicada. O sea, la historia es un zapatero, el señor Flores, yo soy la empleada de la zapatería, Nene, y a él le van sucediendo cosas, se le va apareciendo gente del pasado, del futuro, en horas donde se suponía que tenía que estar cerrado, cuando yo no estoy, si le aparece a esa gente. Entonces, cuando yo vuelvo, que él cree que sigue en el mismo día, pero yo voy cambiando de día, o sea, yo ejerzo la continuidad real de un supuesto exterior y él, que está ahí metido en la tienda, le van pasando cosas que le tambalean, que le hacen plantearse cosas. Entonces, sería mi personaje, aparte de ser de que en la historia real Flores y Nene fueron pareja, y son, o sea, está basado en dos personas que existieron y que fueron los abuelos de Pablo y que estén, y que han estado también muy presentes, que estaban, el primer cártel de la función era las piernas de la Nene, de verdad. Yo he visto muchos vídeos de Nenes, ha sido bonito estar ahí. Entonces, sería como la parte de realidad, si es que algo es real, que rescata a Flores, o que intenta rescatar todo el rato a Flores de este, de su cabeza, de qué cosas suceden en su cabeza, y es preciosa, porque es la parte más luminosa. O sea, Nene, a mí me gusta muchísimo, está llena de vida, llena de amor, llena de ganas, llena de ritmo, de alegría y de fiesta también. Entonces, ha sido un gusto hacerlo. Y una obra tan, tan, tan ensayada, o sea, con tanto bagaje, había algo de no... O sea, y poder encontrarnos con otra nueva faceta de los personajes después de que ya estuvieran tan hechos, ha sido muy bonito también, como lo que incluso lo que hemos llegado a hacer en el rodaje no es exactamente lo que teníamos ensayado. Ha salido otra nueva cara de los personajes en esta historia, que ha sido muy bonito, que esto es infinito, el redescubrir nuevas facetas de las palabras y de las situaciones. Qué guay. Entonces, recomendarías a la gente que se... A la gente que ya conociera de antes la historia de todo el tiempo, que se viera la obra de HBO. Sí, sí, lo recomiendo porque tiene otras cosas, aparte que tiene más cosas, o sea, que está aprovechado que sea en formato cine, con lo cual a nivel montaje y edición hay cosas distintas, porque me parece que es otra nueva visión. Y las recomiendo todas, porque están bastante... están brutales. Genial, genial. Pues la tuya no me la he visto, así que me la apunto. Bueno, vamos a volver a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de Delincuestente Eva, perdona. Que, como hemos dicho antes, se estrenó el 5 de marzo, o se iba a estrenar el 5 de marzo, pero se tuvo que cancelar. ¿O llegaste a estrenar? ¿Se estrenó? Llegamos a estrenar. Estuvimos una semana y ya... y una semana. O sea, la semana siguiente estrenamos un miércoles y el miércoles siguiente ya fue cuando se cerraron. Así que... y afortunadamente hemos podido retomar ahora en septiembre. Ya nos vamos... ¿En la Abadía igual? ¿En el Teatro en la Abadía? En la Abadía, sí. De hecho, se quedaron... teníamos la escenografía que eran unos árboles naturales y se quedó ahí, claro, en la Abadía se cerró. Entonces se quedaron... sacaron los árboles afuera para que les diese la lluvia y el sol, para que no estuvieran en el escenario todo el rato. Pero ahí se quedó la escenografía y nos preguntaron si podíamos abrir temporada y por fechas podíamos hasta ahora, porque yo acabo de retomar ya gira de otra función y podíamos así que allá que nos fuimos. ¿Podrías contarnos de qué va la obra, la función? Esta sí que es complicada. Es complicada. Esta sí que es complicada. Sí, no estoy yo en proyectos así muy leales y muy aristotélicos. No, no, parece que no me van. Es la tercera obra de una trilogía que escribió el autor, Javi Lara, que se llama Lo propio. Entonces es la primera, que es mi pasado en B, si era una revisión de su relación con su padre. La segunda, que se llama Scratch, era una revisión de su relación con su hermano. Esta tercera es una revisión de su relación con su hermana, Eva, del incuestente Eva. Y por extensión con las mujeres de su vida, hermanas, amigas, mujeres, o sea, esposas, compañeras. O sea, yo al menos creo, mirando la función, creo que va de eso. Y cómo en esa relación tiene cabida la violencia heredada. La violencia que viene heredada no solo por nuestros padres, sino por lo que hablábamos antes, ¿no? De dónde vienen los miedos y de dónde viene la violencia que ya está generada y que está asumida en el ambiente. Esto sería un esquema resumen, muy resumen. Es que está muy rota la función, empieza como una cosa onídica de escenas sueltas, que se va rompiendo. Es como si Javier quisiera hacer una función onídica de un encuentro con su hermana en un accidente, en un bosque. Y la hermana, Eva, yo le voy sacando del bosque hasta que le saco del teatro. Hasta ya está, no quiero hacer esta obra contigo, no quiero hacer esto, hasta que se rompe la función. Entonces, ese paso, que es un hallazgo dramatúrgico de Javi y de Carlota Gamiño, la directora, pues es difícil de contar. Ya, imagino. Natalia Huarte también, que está ahí con nosotros en el escenario. Pero está muy bonita. ¿Y por qué recomendarías a la gente que fuese a ver la obra? Lo que pasa es que ya hemos terminado el aval día. Ah, ya se terminó. Ah, vale, vale, vale. Estoy mal informada, entonces. Sí, pero si os la encontráis, podéis verla. De todos modos, ahora estoy de gira con Shock 1, el Condor y el Puma. Que el lunes estoy en Pamplona, el viernes en Alcobendas, que no sé si la gente se podrá mover para ir a Alcobendas. Vamos a ver cómo está todo. A Coruña también vamos, a Sevilla. Sí, y esta la recomiendo. Estuvimos en el Teatro Valle en Clán hace dos temporadas y fue un éxito apoteósico. Está muy bien. Va sobre la doctrina del Shock, un libro basado en Naomi Klein. Y es un espectáculo impresionante. O sea, tiene mucho fondo político y humano y además estas cosas que lo dirige Andrés Lima y es de estos shows completísimos. O sea, está con público a cuatro bandas, pantalla, es mucho sonido, mucho cambio de personajes, somos seis actores y entre todos hacemos todo. Esta yo la recomiendo, si a alguien viene y no le gusta, yo la invito a la caña de después. Fíjate, la cantidad que tenga. Qué bien, pues entonces a ver si podemos, desde Madrid, podemos salir de Madrid y podemos ir a verlo. Ojalá. Y bueno, ahora mi tema favorito de esta entrevista que tenía muchas ganas de preguntarte. Estuviste nominada a los Goya por Atriz Revelación. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas esa nominación? Guau. La verdad, un vuelo, un vuelo muy... Creo que estoy utilizando muchas veces la palabra mágico, pero también porque lo vivía así. Porque además fue por un proyecto que me encanta a todas las mujeres, he hecho con mucho cariño y mucho amor, pero que fue una serie de televisión que luego Mariano reeditó para presentar al Festival de Málaga en formato película. Con lo cual, yo en realidad, yo había sido madre el año anterior de gemelos. Entonces yo estaba a un año de la maternidad. De hecho, cuando yo me enteré estaba con el carrito gemelar durmiendo los niños, que no pude ni gritar para no despertarlos. Pero yo tenía, o sea, venía de un periodo de muy poco trabajo. O sea, estaba empezando a retomar el trabajo después de la maternidad. ¿Sabes? Como que dije, o sea, es como me llueve del cielo una nominación a un premio que no tengo sensación de haberme lo estado trabajando, ¿sabes? De estar como en el candelero de la... Entonces fue muy... ¡Ay, qué bien! Volver al trabajo. O sea, es como... ¡Qué manera de volver! Con la alfombra roja. ¡Qué maravilla! Esto fue chulísimo. Y luego también todo lo que se genera con el premio... O sea, tiene varias caras. Pero la alegría inmensa que se genera a tu alrededor, de todas partes, o sea, de lo familiar, la gente que estudió conmigo en Córdoba no solo en la Escuela de Arte Dramático, sino ya en el instituto, la gente de aquí de Madrid, con la peña con la que existe algo, con quien yo empecé, con las animaciones y no sé dónde. O sea, hay algo de... De un montón de alegría compartida y extendida y de verdad suena atópico, pero es así, es como si el premio fuese muy compartido, como si... Y porque yo lo sentí así, ¿eh? Yo me sentí premiada. Aunque no me lo llevara, me parecía que la nominación ya era... Era alucinante. O sea, es... Bueno, era como un sueño. Pues es todo un sueño hecho realidad. Entonces era muy bonito. Era muy bonito. Me mareaba mucho toda la parte que tenía que ver con... Hay un montón de entrevistas, un montón de sesiones de fotos. Es verdad que eso para mí era como de... No, no. La manejo menos. Yo aquí no me... Dame un texto. Dame un texto que decir y unas acciones para hacer. Pero fue muy... Fue de mucho subidón. De mucha alegría compartida en todos lados. Porque con las compañeras que estaban premiadas también estaban en ese nivel de alegría y de... Entonces era... Y esto y sentirme esto parte de una profesión... De un lugar en la profesión tan hermoso, tan como para premiar, da mucho orgullo. Total. Es como ratifica de... Lo estás haciendo bien, María. Si alguna vez te confundes y te despías, va por buen camino. Es justo lo que te iba a decir, que para la gente que te rodeaba debería ser... Seguro que era como un orgullo colectivo. Tenía tu boca haber sido súper, súper bonito. Espero que se repita esa nominación pronto. Yo también. Hubo tanta gente que lo deseó y que me visualizó recogiéndolo que yo digo, pues tendré que recoger otro. Si no lo recogí, yo tendré que recoger otro. Porque hay tanta gente que lo ha visualizado y yo también que... Bueno, no ha sido esto, pues tendré que recoger otro. Hay que volver. Hay que volver a esa gala. Y hay que llevárselo ya. Eso es. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, se nos ha ido el tiempo volando. Así que, bueno, me voy a comer parte de las preguntas que me quedaban. Y te voy a preguntar ya la última para decirte, primero que todo, gracias por estar con nosotros hoy. Y la pregunta es sobre la cultura actual, cultura segura. Y es un poco para que me cuentes tú que cómo ves el futuro del teatro, del cine y de la música española. El futuro próximo, claro. La música creo que es la que se está llevando la peor parte porque... O sea, no la que está en plataforma porque está así, pero el mundo de los conciertos... Y hay tanta gente que se dedica a la música que no tiene acceso a las plataformas e independientemente de eso. O sea, que lo que se genera... Igual que te digo que la pasión que tengo por el teatro tiene que ver con compartir un espacio y unos cuerpos. Eso también sucede en la música. No es lo mismo escuchar aquí que estar en un concierto bailando con otros. O sea, son actos de comunión, tanto los conciertos como las funciones de teatro. Entonces, me parece que eso... O sea, que en teatro hemos encontrado una fórmula y que se está... O sea, yo he notado cambio desde el principio de la... Cuando se abrieron los teatros, ahora ya hay un cambio en la manera de estar. En los teatros se va aceptando la mascarilla y mira qué raro porque no se sienten las respiraciones, las risas pequeñitas y el público también está de otra manera, pero de alguna manera se está normalizando y se está pudiendo compartir, aunque sea con eso. O sea, nos estamos pudiendo dejar entrar en historias y entrar a lugares. Yo me niego a verlo negro. Esto te lo digo. La cosa pinta que nos vamos a tener que reinventar muy mucho y yo espero que aparte de reinventarnos, no todo el enfoque esté puesto en medidas restrictivas para que el virus no acceda a los cuerpos, sino que también haya una inversión gigante en que los cuerpos de todo el mundo sean tan saludables que como el virus entre se pueda ir, en aminorar la repercusión que tenga el virus y en los centros de salud, en la cura de los enfermos, que allí es donde haya sobre todo una inversión porque si no, no podemos aceptar que la vida, ir acotando cuotas de vida. Yo creo que esto es inaceptable y desde luego es inaceptable a largo plazo y ya llevamos medio año. Entonces me parece que hay que empezar a pensar en que cuidar la salud general también tiene que ver con cuidar los espacios culturales. Hoy acaba de salir el ministro hace nada, una hora, hablando de las medidas en Madrid y ha hablado de las medidas en los locales comerciales, en los bares, en los sanatorios, en los colegios y no ha hablado de los lugares culturales. Y son tan necesarios y más en un momento así. Son muy, muy, muy necesarios. Entonces no... Yo me niego a ver lo negro porque no vamos a dejar de estar y no vamos a dejar de reinventarnos. Así nos muramos. Pero me parece que es como que es hora de que, bueno, de asumir que la cultura es un bien necesario también. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Literal. O sea, la salud obviamente es lo primero, pero la cultura forma parte también de la salud mental, probablemente, porque hace falta reírse, hace falta disfrutar, hace falta salir y eso nos lo da la cultura. Sí. No la podemos dejar de lado. Pero bueno. Bueno, pues eso ha sido todo. De nuevo, muchísimas gracias, muchísima suerte con la gira ahora. Seguro que va a ir todo súper bien. Seguro que hacéis sold out en todos los teatros y que la gente siga disfrutando de la cultura. Esto. Sí, que además es segura y es, lo que tú has dicho, un alivio para el alma. Total. Bueno, pues un beso desde Timejust y un saludo. Un beso para ti, Paula. Y para todos.